¡Adiós, salamos, 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 salamos los dos! ¡Greywall es Greywall, el resto del fútbol! ¡Greywall es Greywall, la puta madre que lo parió! el investigador faría dice que suárez será jugador de uruguay en copa américa depende también hoy lo que sucede con comunicaciones varias pero si el visitó hoy día a la copa américa para alegría de su edificio pero volvió javier no se te extrañará qué poquito los sostuvo la regoberta era era dolina haciendo radio en los 60 al lado de andy orozco cómo estás gregorio cómo andan muchachos me choco huevos con el gremio bueno hay grandes chances vamos a estar desarrollando hay grandes chances yo no le descartaría el distro yo no iría con el gremio te cagan a palazos acá viste que no son muy de los sindicatos el que decía va tirame acá el de las manitas los bolsillos eso no muy feo ¿en qué onda? estamos hablando de puta dejen de tocarse las tetillas esto es como mediar hay dos señales ¿cómo andan en este lado los únicos dos coherentes de la mesa? ¿cómo está doctor Julio Poderroyo? es el poeta ¿cómo andan? con mucho material para el día de hoy si quieres arranco tengo tengo Julio Contenta Julio Contenta lo tengo dos veces porque se acaba el programa rápido las pocas ganas que tenía bueno Julio Contenta las preguntas de la gente primera pregunta Julio ¿cómo le está yendo con lo de ser caníbal? bien arranqué con el pie derecho Julio usted no es mi tipo bueno tampoco le iba a donar sangre así que Julio Julio usted es de altónico por favor me pone colorado como un limón mucho Julio es lo mejor que he hecho en toda la carrera Julio tiene un currículum brillante si lo imprimí en hoja de aluminio Julio me recibí de electricista en menos de un año bueno aprendió en dos patadas y tenemos una segunda parte primero aviso por favor la polémica de hoy la gente quiere tener el celular de la calle si pero para escribirle mensajes de amor porque es el mejor preci de todos no te vamos a revisar nada el cel Luis ponele de clave 1,2,3,4,5 igual polé volá en la hoop si tuviera tu celu te lleno el chat de fotito hot preci bueno bueno doctor abrimos de fútbol abrimos un poco de fútbol hasta cuando viene ya la pregunta es una muy buena pregunta yo me quiero referir quiero tomarme unos minutos ya que este programa la verdad no tiene mucho sustento futbolístico para referirme al viejo sorete este que tenemos de técnico este emo de los 11 contra 11 este depresivo del balompié este fracasado total que le está también como no le está jugando con la carrera del gordo que está metamadrona allá en la ciudad de Pluto está gordo como un sapo se pone en cinto a pura rona pero es el gordo o no es lo más grande que todo en la selección y vos Vielsa que no le ganaste a nadie que no jugás a nada que ya nos echaste a uno porque a Cavani lo escuchó él te vamos a echar a vos cuidaste bueno te decía ya retiró a Cavani ya retiró a vecino al doctor Alberto Pan lo retiró también retiró a Carlos Nicolás Leonardo Morales Leonardo Morales ¿qué dice? ¿qué te pasa? a Leonardo Morales también a Waldo Vizcarrondo ¿por qué sufre tanto Ricardo? a Giancarlo Maldonado no si no sabe quién es no sabe quién es Wilker Fadiñé la pensión que deben de cobrar estos dos Ricardo parece la fiscal fosático la cara cada vez más esperada Ricardo es más abierta entonces este técnico de Pocahontas por suerte arregló Coito en la lluvia en la lluvia de los otros Alejandro Moreno todo le sirve son tan bizarros todo le sirve para agarrarlo para el doble es un día doctor disculpe Tidaldo buenas tardes Uruguay deportivo bien acá malo porque el enano este nos está secando ya Messi salió a decir que Uruguay está muy bien para la Copa América nos está haciendo toquense el testículo por favor bájense la mano y toquense el testículo porque nos está secando Messi dice que somos favoritos hay que tomar no es suyo Ricardo no toco el pita es su propio testículo le agarra las canicas a Fabián usted tiene una anécdota con una que quisieron secarlo a ver está perfecto que Messi no se elogie yo le elogie a la mujer que está fuerte Roberto Rosales al barato lo buena que está Daniel Arimendi con la cara de monguela que tiene ahí es tiñeta ahí es tiñeta imaginate que manejara un Uber no la pone Messi no llega a los pedales pero Ricardo trajo hoy el envío de él sí hoy en un ratito cuando ustedes deseen ya no hay tiempo si Popi me da lo que hay el estreno el estreno de por la indumentaria el pobre indumentaria lo vas a agarrar lo vas a agarrar lo vas a agarrar cuando quieras lo viste acá te vas a enterar acá es igual que la guitarrita la producción de la guitarrota ya te traje para que Felipe ahí está pollo me pongo ya la de Luana porque Felipe es un muy fan de Luana que lástima de esto es Ricardo con el pollo mi nena Martita es fan de de Lore la de Recesión una camiseta allá Navarrete es loco por Germán Medina pero es que no trabaja acá no vas a hacer la guía ahí abajo Germán Medina este viernes se estrena por la indumentaria en la previa de la Copa América 2024 en la primera y única entrega como anda se me quedó el auto como vos la gente lo tiene mucho mucho bomba esto es cine señor me está llenando la puta madre hay un can de ciudades del mundo con el cuadro se ha acabado como una Ricardo visita a cada integrante del equipo galáctico a ver si en esta lo llevan a Miami por la indumentaria gran estreno este viernes desde las 15 y 43 en la mesa de los galantes el mismo juego hace que le ganes al tío Aldo pegando en la pelota primera temporada este aplauso para el momento menos radial del mundo mucho Ricardo lo mejor que ha hecho seis años de Ruedo Raíz pero tío hay que pasarlo tres o cuatro veces vamos no agradezco a todos mis monitos de digital que se pusieron la camiseta mía lo que logran disfrutar es lo que están por radio y me ayudaron a hacer todo impresionante bueno un aviso comercial hacemos tanto adelante mira que que contento está va ya ni eso si le dicen dopamina ah si porque siempre estás feliz no droga mujeres chistes que te cancelan aprende este y otro montón de chistes que nunca hay que hacer interpretar a tu masculinidad culo con preguntas bueno antes de ir a la pausa ya tío quiero hacer una breve reflexión del vendepatria este de Granger la versión Miguez del Eberon James este jugador de poca monta y el otro fracasado de Pepo Vidal que no salió de Montevideo pero pará un poco ojalá que le pegue un tiro ¿a qué le vas a pegar un tiro Granger? ay lo tenés acá en dos minutos está grande igual quieres pelear cuando vos quieras donde vos quieras no traje velo le doy el celular donde vos quieras termina acá gracias también pero usted representa a Vidal entonces en el conato ¿eh? va a ser de Pepo Vidal cuando quiera con el Pepo Vidal con Granger con el que quiera gracias con el que quiera gracias a la hora que quiera nos damos donde vos quieras tiró toda la yerba por favor en instantes lo que queda va a venir Rigobarta hoy no viene viene Rigobarta y la tenemos era eso 20 años somos unos guachos último minuto del equipo va a la propuesta breve tanda que nos acompañó señores y un aviso comercial para completar creo que sí pala de la que hizo chocar a Vidal si querés saber dónde queda ese almacén comunicate conmigo el fibra no voy a decir mi nombre real yo soy muy discreto mandame un mensaje dormido estapado bueno qué fuerte Julio tiene algo más si la segunda tanda de preguntas que la gente hace para este segmento primera pregunta Julio cómo le fue en la prueba de deletreo mal M U R Julio perdí el control remoto bueno vos no cambiás más este ya lo hice Julio por qué no cuenta el chiste del tabasco es muy picante Julio me enamoré de la chica del bingo hay cartón lleno y el último espectacular Julio ¿dónde desayunan los extraterrestres? en la casa de este ay por dios no sabía así decir en la casa de el bueno el último era mucho más digna tío Bolivia sufrió una baja importante de cara a la Copa América y tenemos al especialista no voy a mirar a mi derecha que tengo a Rigobarta vestido nuevamente con toda la tienda la tienda no no Martín Posi se está revolcando aparte habló diferente con toda la producción ¿cómo estás Rigobarta? no se habla de cuerpes ¿quién habló de cuerpes? me interpela que un cualunque un cualunque ahora dice cualunque todo el tiempo dice cualunque cualunque que seguramente nunca pisó un boteco un bodeón que tiene su masculinidad frágil tenés que mirarte como hombre mirarte a ti mismo abrazar hacer un taller de género porque sabía que si no votás a una mujer sos machista por favor Rigoberta le pregunto por Bolivia Rigoberta noche ¿qué es Bolivia? ¿qué habla? noche yo lo entendí para mi no quiso decir porque Jairo Quintero al final se le tiene roto el tendón de Aquiles y no es menos hombre por no jugar a la Copa América muchas gracias a Bolivia lobo suelto el cordero atado ¿por qué si no lo redondito todo el tiempo? ¿ustedes vieron lo que pasó y Víctor Rigoberta a participar también lo que pasó con Gabigol? ¿qué? y no tiene la tóxica atrás ¿no? hizo una fiesta de soltero de soltero hizo una fiesta con 80 mujeres en 24 horas ¿cuántos chiquilines eran? a mí me interesaría saber cuántos cuerpos lastimó en 24 horas de los 80 en carne viva le habría quedado por favor ¿de qué lado de la mecha te encontrás? ¿por qué lo dicen? si la mecha es grande los ojos ciegos bien abiertos bueno todo tomado hay 12 muchachos algunos compañeros eran uruguayos adentro de la fiesta yo calculo que o el bolita de la cruz o el señor de la rascadita ¿no? no le dicen el bolita vino a barriera uno de los cuatro ojalá los cuatro una vez le hice el amor a un drácula con tacones ¿eh? ¿cómo? puto por favor por favor esto Ricardo la última para irnos tiene algo nada gracias pero tiene la pregunta de Granger ¿verdad? antes de irnos tenemos la plata que tenemos que hay porcentajes hay porcentajes hay solo porcentajes ahí aparece la imagen de Pum Pum Jason Granger este y la pregunta que vamos a hacer es ¿qué porcentajes a ustedes le dan del 0 al 100% de que le va a pegar un tiro al Pepo Vidal porque le amenazó tiros es bajísimo ¿vos cuando amenazás tiros? ah hay que tirar hay que tirar ¿qué porcentaje le damos? Julio no creo que es bajo un 0,02 muy bajo muy bajo para complicar el gráfico aparte para mí es bajo también 72% ¿Gregorio? 3% yo quiero probar con el F6 F6 discapacitado si el auto percibe para que no pudo poner nada todavía pasamos al espacio porque al ahí está el F6 al gay mereste le cuesta un montón está jugando a la bobadita ahí no tiene ningún sentido ¿qué más? si el auto percibe que sus dedos son un arma le digo no a las armas no a la guerra Palestina libre ¿cuál es tu revolución Rigoberta? yo voy con yo deseo de corazón que haya un 99% así que le dispare a Vidal sí, sí, sí para marcar un precedente para marcar un precedente desafilado Peñarol todo si Dios quiere lo que estamos esperando que lo desafíen a Peñarol 72% el tío 03 Gregor F6 ¿qué es F6? un tío 2,99 y allá el nombre bueno está es largo para poner todo lo que dijo que increíble gracias Julio por su aporte invaluable gracias Gregor Rigoberta un placer muy corto lo suyo hoy lamentablemente gracias Ricardo formidable te mataste Rigoberta si con algún avisito próximamente algún capitulito completo bien gracias doctor poeta gracias a ustedes hasta la próxima chau muchacha cuando las 20 añitos es un milagro son los mismos desprolijos divorciados y con hijas ay amigo ¿cómo nos vamos a pedir la tortilla de tortillas? ¿cómo se pide por internet? ¿cómo se pide por internet? por lo único que viene un solo ¿y por internet? por celular al sobre de 447-2065 la mejor tortilla del mundo pídanla para el fin de semana se rompen la boca con un día de anticipación una exquisita desgracia no tenemos más forma de mal tratar no quiero que vamos sin trabajo la puta la puta la puta